Bueno señoras y señores, continuamos acá desde la ciudad de Medellín, en las conclusiones de nuestra primera rueda de negocios, nuestra primera mesa de trabajo del primer proyecto de economía solidaria más importante en Colombia, el Centro Comercial Virtual para Empresas, Profesionales, Artistas y Pequeños Negocios de Familia. Me acompaña a esta hora Yadi Zabat, ella nos estuvo acompañando en la tarde de hoy en la primera rueda de negocios y yo simplemente quiero preguntarle, ¿cómo le pareció la idea? No, me pareció excelente, un buen proyecto donde nos podemos dar a conocer los pequeños empresarios para poder llegar a ser grandes empresarios. Muy bien, y usted recomendaría el proyecto a otros familiares, a amigos suyos. Sí, claro, la idea es recomendarlo para que nuestro proyecto y nuestro Centro Comercial Virtual crezca a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional y, ¿qué es lo que más le gusta del proyecto que estamos proponiendo nosotros en el Centro Comercial Virtual? No, porque a ver, hoy en día todos son las redes, entonces con el Centro Comercial Virtual, por eso dice virtual, quiere decir redes, nos vamos a dar a conocer a muchísima gente. Vale, bienvenida Yadi al Centro Comercial Virtual, al proyecto de economía solidaria más importante del país. Continuamos recogiendo las impresiones de lo que fue hoy la primera rueda de negocios en la ciudad de Medellín.